Música 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 ¡Gracias! 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 La me trae a mi papá, a mi papá lo mataron, y me ha quedado en cojo. Y le cogieron, yo le cogí a su cuello, yo le cogí a su cuello, y lo mataron, y a los danios. Quiero que me la mataran, y ni siquiera, y no me la mataron. Y le hicieron las cuentas para que lo mataran, porque no perdieron con ellos. Y con mi papá lo mataron. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, vamos aquí en el sepelio de Chino, hablando de lo que fue asesinado por la Policía Nacional. ¡Suscríbete! 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 Dios no va con esta muerte. Dios no va con esta muerte. No le dicen que no se lo murieron. No le dicen que no se lo murieron. Los mataron al infierno. Para mí. No se lo murieron. Están los viables. No se lo murieron. ¡Vamos allá! No se lo murieron. Nunca se ha visto que no le hagan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!